Buenas tardes, la provincia de Catamarca acaba de presentar un recurso federal, un recurso de amparo con respecto a la suba desmedida de la factura de Camesa que impacta directamente en los usuarios catamarqueños. Un gobierno que es sensible a este tipo de problemáticas, que se nos crean problemáticas sociales, hace 15 días aproximadamente la gobernadora de la provincia nos citó al señor fiscal de Estado y al ministro para que tengamos una charla con respecto al tema, el fiscal de Estado le explicó las implicancias de la presentación de una acción judicial, nosotros le explicamos las situaciones que estaba la empresa si el usuario por este tema de los aumentos desmedidos dejaba de pagar, el fiscal ha sido muy claro con la presentación que se hace ahora, la presentación que se hace ahora es para suspender el futuro aumento que viene del 40%, si la gente no puede pagar ahora y usted le suma los dos aumentos que quedan para el resto del año directamente van a colapsar las economías familiares, si colapsa la economía familiar la gente no va a poder pagar, si la gente no puede pagar no le va a pagar la empresa y nosotros vamos a empezar una cadena de quiebre que no queremos meter a la empresa provincial en esta vuelta. A causa de eso el señor fiscal ha preparado junto con los abogados de fiscalía y del Ministerio de Servicios Públicos la presentación que se hizo hace un momento en el juzgado federal. Ahora el juez federal va a dictaminar la procedencia o no de nuestra presentación y el fiscal le va a explicar los alcances que va a tener, cómo se va a retrotraer, cómo no, cuándo se da la sentencia, que son temas absolutamente técnico-legales que él los va a explicar con todo gusto. Eso no hace falta explicar demasiado, el señor Ministro ha sido absolutamente claro y más que claro de lo que ha sido el Ministro han sido claras las notificaciones que han tenido en las boletas que ustedes reciben del Servicio de Energía. Como ustedes podrán ver en las boletas se toma un ítem que se llama VAD, que es el valor agregado de distribución, que es apenas un 16% con el cual tiene que manejarse una empresa completa, una empresa que compra la energía y tiene que trasladarla desde la capital hasta el lugar más recóndito de la provincia, llámense Atopagasta de la Sierra, llámense Norte Grande, Norte Chico de Belén, a toda la provincia. Evidentemente acá estamos viendo que el Gobierno Nacional ha permitido o ha decidido la existencia de una transferencia inadmisible y por irrazonable de recursos de los usuarios a las grandes generadoras, porque en definitiva quienes reciben sumas monstruosas de dinero están supuestamente destinadas a mejorar el servicio, cosa que no ocurre o a abaratar el costo, cosa que tampoco ocurre, porque cada vez tenemos un costo mayor. Hemos demostrado dentro del proceso judicial, retomemos el tema, hemos planteado un amparo en contra del Estado Nacional y la Secretaría de Energía de Energía que es la que determina cuáles son los incrementos tarifarios a los que la provincia es absolutamente ajena. Y nuestro sistema es un sistema donde hay una monopolización de mercado mayorista y de generadores. La provincia no podría generar su propia energía por el sistema que hay, sin perjuicio del costo que puede ser, no lo podría generar. Entonces nosotros entendemos que hay una irrazonabilidad que afecta tanto a la Constitución en cuanto a que toda norma debe ser o debe tener el principio central de la razonabilidad, sino aparte atenta contra el derecho de defensa, perdón, el derecho de propiedad, que a su vez el derecho de defensa está restringido, si bien no estamos hablando directamente del derecho de defensa, está restringido en función de que cada consumidor le es muy difícil hacer el planteo y lo hace tal vez a través de la unión de usuarios. Nuestra Gobernadora, interesada en que el pueblo de Catamarca no siga sufriendo una expoliación porque tenemos casos de gente que está cobrando 20, 22, 23, 24, 25 mil pesos y le llegan 6, 7, 8 mil pesos de servicio eléctrico. Hay gastos esenciales, comida, educación, salud, que no se pueden cubrir para pagar el servicio eléctrico. Entonces, la Gobernadora decide y nosotros implementamos entre el Ministerio de Servicios Públicos y la Fiscalía de Estado el remedio más rápido y más eficaz que tenemos a mano, que es el amparo. Procesalmente, lo primero que hay que hacer es determinar la competencia. Nosotros sabemos que la competencia es federal, pero el procedimiento marca que tiene que pasar a la Fiscalía para que establezca la competencia. A partir de que se fije la competencia federal, porque está demandado el Estado Nacional y cuando está demandado el Estado Nacional o la Secretaría de Energía de la Nación, automáticamente estamos hablando de justicia federal. A partir de eso, de la intervención de la justicia federal, a partir de que quede claro cuál es la competencia, tiene que resolverse normalmente, lo que se resuelve es la medida cautelar. Y a partir de ahí se notifica a los demandados, Secretaría de Energía y Estado Nacional, para que presenten un informe que es un símil de la contestación de demanda y que ofrezcan todos aquellos elementos que hacen a la acreditación de que están actuando con razonabilidad, con legalidad y dentro de los parámetros normales que corresponden a un servicio de primera necesidad como es el servicio eléctrico. ¿En ese sentido piensan que tal vez otras provincias pueden tomar una medida parecida teniendo en cuenta que el malestar es de todo el país? Efectivamente, nos hemos comunicado con otras provincias, especialmente el señor Ministro lo ha hecho, yo lo he hecho con el foro de fiscales, nosotros tenemos los fiscales de Estado, una organización que es el foro de fiscales donde circularizamos todos los planteos que se realizan que sean de entidad similar para cada provincia y varias de las provincias que forman el foro de fiscales le han solicitado que les remita una copia digital de nuestra presentación y suponemos, todo nos hace pensar, de que va a haber planteos en distintas provincias. El tema de la electricidad es exactamente igual, la energía es igual en todo el país. Algunas provincias están sacrificando otros servicios para subsidiar al usuario, pero ese sacrificio es pan para hoy y hambre para mañana, ¿por qué? Porque están destinando recursos que van a educación, a salud, a transporte, a vivienda, para poder pagar algo que sus usuarios no alcanzan a pagar. Mire, en un tema tarifario, es muy poco lo que yo le puedo decir, lo que sí le tengo que aclarar es lo siguiente, la empresa, una empresa que es pública, que es propiedad de todo el pueblo, la provincia de Catamarca, cobro únicamente el 16% de lo que se factura. Con ese 16% se paga todo, expansión del servicio, expansión del servicio, combustible, generación, en Antofagasta de la Sierra, por ejemplo, lo estamos generando. La gente que paga en Antofagasta de la Sierra paga con el mismo cuadro tarifario que está pagando Catamarca y sin embargo ahí no sale el doble generar que lo que se recauda. Pero es una forma de apoyar a la gente de las zonas marginales de la provincia. Marginal me refiero a la parte eléctrica, que no está dentro del interconectado. Con respecto a la gente que se ha autoconvocado, con justa razón la gente protesta de la forma que mejor lo entiende. Nosotros desde el Estado le tenemos que decir, por favor, buscamos la calma. Nosotros estamos tratando de salir de esta situación no creada por nosotros. Por más que haya un ruido político de fondo tratando de echarse la culpa, yo le quiero decir a todos los catamarqueños que estamos subidos arriba de un bote. Cada uno de nosotros tiene un remo. Ahora hay que salir hacia adelante. Todos tenemos que remar hacia el mismo lado. Por este medio yo le pido encarecidamente a la oposición que dejemos de este tipo de juegos, nos sumemos a un solo reclamo. En algún momento ellos metieron un amparo a la empresa de energía que le hizo mucho daño. Ahora ellos podrían tener la facultad también de acompañarnos nosotros en este amparo o hacer un amparo por su cuenta para evitar este tarifazo tan importante que nos ha producido la mayorista. Por favor les pido, nos pongamos todos como catamarqueños, tratemos de salir de esta. Por lo menos ahora se va a congelar la tarifa en lo pronto para que no sigan los otros aumentos que serían gravísimos, el 40% más, que son los aumentos que faltan. Y verá, su señoría de juez, si corresponde retrotraer a la factura de enero, lo cual sería ideal porque en enero el ciudadano podía pagar la luz, nosotros no teníamos grandes problemas. Entonces ese sería un acto de justicia y de equidad.